Muy buenos días amigos suscriptores, paz y bien para ustedes, donde quiera que ustedes estén Soy Don Ramón para servirle a Dios y aquí tenemos a todos los muchachos Muy buenos días muchachos, que tal, miren que chuladas, se ven todititos Por aquí tenemos a René, tenemos a Jeremia, Mariela, Marrique, Laura, Diana, Eric, David, Lorena, Caro, este... Don Manuel, Chilito, Manuelito y José, se me olvida el nombre de Don Esteban, si Laura también dije Don Esteban y Chilito Así que bienvenidos todos los amigos, agradecemos principalmente a Dios por un día tan maravilloso que nos regala Recuérdese, hoy nos levantamos y fue por la divina misericordia de Dios quien estamos aquí hoy en este día Y para mí un gusto estarle llevando este video hasta ahí a su casita Recuérdese, si usted aún no le ha dado gracias a Dios por este día, lo invitamos a que lo haga con nosotros Nosotros estamos aquí a la disposición de Dios y luego de todos los muchachos, pues de todos los amigos suscriptores Quienes pues tienen esa gran voluntad de ayudar a personas humildes, pues vamos a decirlo así Así que muchachos, pues lo principal, lo primero es lo primero, vamos a agradecer a Dios por habernos permitido llegar a este lugar Voy a llevar yo la oración y pues también le vamos a decir a los amigos suscriptores que si quieren unirse ellos Pueden hacerlo ahí en su casita, pueden hacerlo en su lugar de trabajo, donde esté Si usted tiene temor a Dios, no es necesario pues que esté en una iglesia o si está con sus amigos Que no le dé pena, recuérdese, si estamos aquí es porque Dios lo ha permitido y Él se merece todo honor y toda gloria Así que vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor Dios Todopoderoso, Tú que por Tu Divina Misericordia me has permitido llegar a este lugar Te pongo en tus manos este grupo de muchachos, te pongo en tus manos mi vida Señor Te pido Señor para que cuides nuestro camino Te doy gracias también Señor porque me has permitido llegar aquí con bien Gracias porque me permitiste levantarme de mi cama y poder viajar hasta este lugar de trabajo Señor Dios Todopoderoso te agradezco por mi familia también, por mis hijos, por mi esposa y por todo Por mi madre, por mi padre y por todos los amigos que están viendo estos videos Señor Gracias porque Tú les has dado ese don de la vida Señor Te pido Señor que hoy en este día bendigas nuestros caminos, que nos apartes de todo mal Líbranos de toda tentación Señor, de todo peligro Ya que sólo Tú eres el que tiene el poder para cuidarnos de quiera que andemos Te pido por los amigos suscriptores que van en ese transporte para el lugar de trabajo Que seas Tú quien lo apartes también Señor de toda maldad, de todo peligro Señor Cúbrelos con tu manto de poder Señor y apártalos de todo mal Te pido por los hogares que vamos a visitar hoy en este día Que seas Tú también quien les dé ese alimento diario y que nunca falte el pan de cada día Señor sabemos que Tú eres el grande, Tú eres el poderoso y todo lo que te pido Te lo pedimos sabiendo que eres un Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Así que quedamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hoy en este día venimos en una misión bastante importante y bastante, como les puedo decir Agradable para Dios porque todo lo que hacemos lo vamos a hacer en el nombre de Dios A veces uno hace cosas que no son agradables a Dios y por eso pues pedimos perdón a Dios Porque a veces uno sin querer, recuerde que somos humanos y pecamos también No sé si alguien me quiere explicar por aquí a qué nos vamos a dirigir ahora Por aquí tenemos a René Hace un par de días un amigo pues que ven pues lo que uno anda haciendo Y se fijan de que a través del canal se puede ayudar a otras personas Nos pido por ahí por el Ceibillo y nos dijo de que por aquí había una persona muy necesitada Entonces nos dio la dirección, nos venimos a ir preguntando y ya estamos acá en el lugar Tía Julia Estamos ubicados creo que en Cantón al Rosario Sí, Cantón al Rosario El muchacho intercedió por ella Intercedió por ella Eso sí funciona Eso sí funciona Y pues nosotros pues estábamos Yo no sabía la verdad cuando me levanté ayer que me dijeron vamos a ir a grabar Vamos a ir a trabajar, yo no tenía idea Yo no conocía ¿A dónde iba a venir? Yo nunca estaba aquí Aquí a este lugar no habíamos venido pero ahora ya al otro lado ¿Por el otro lado? Pero ahora pues hemos tenido el gusto de conocernos Pero de igual manera pues esperamos que la señora yo sé que se va a sentir contenta Ya tenemos la idea que se llama tía Julia Le vamos a hacer tía, le vamos a hacer sobrino de ella de cariño hoy Esperamos que ella los acepte toda esta manada de sobrino Así que Está pendiente allí del pedestal ese porque de repente Ah, sí, no, pero hoy ya anda controladito No, yo le digo calme y se dio una vuelta entera Así que vamos a pasar entonces a visitar aquí una casita Recuerda que esta es obra de Dios Así es Misericordia de Dios Así es para todos los amigos suscriptores pues Bueno, te la deja araña ve Ajá Pues yo no tengo mucho conocimiento pero sí Ni sé como si ya este programa así este video se va a llamar de aquí para adelante La misericordia de Dios Y por esa divina misericordia de nuestro señor Es que venimos ahora hasta acá al hogar de tía Julia Así es, así que vamos a pasar buenos días ¿Qué tal? Buenos días Pues bien, gracias a Dios, mire por aquí visitándola Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo ha amanecido? Sí, me voy a servirla un poquito de viento Eso es lo bueno, ¿verdad? ¡Qué amaneció hoy es! Porque así es como todo mejor de mañana Así es, allí están los muchachos saludando a doña Julia Pues quien para mí es un gusto y un placer enorme poder visitar ¡Fácil! ¿Cómo se nota la alegría con que lo reciben? Claro que sí, eso es muy buenísimo Miren, doña Julia, todos estos cipotes quieren ese sobrino suyo Y hasta yo también, ¿qué dice? ¿los acepta como tía? Me la amo Dios me la bendiga y la cuide y la mantenga con bien siempre Miren, por aquí venimos una buena manada de cipotes, miren Bendiciones Ella va a ser mi abuelita ¿Ella no es tu tía? No, mi abuelita Ah, bueno, sí ¿Hasta dónde viene a encontrar mi familia? Sí, miren Y bueno, por aquí también tenemos otras, no sé si este, por aquí tenemos buenos días Gracias por recibirnos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, decimos nosotros gracias a Dios Eso es lo bueno, gracias a Dios estamos en un nuevo amanecer conociendo otro nuevo día ¿Usted es familiar de? Sí, ella, el nieto es hija de, el nieto de ella, el que le hace el agua porque arriba Era un solo camino barrioso y que le costaba bajar, entonces aquí le digo a mi nieto que viviera Ajá, entonces ella está habitando aquí, pero usted no vive aquí con ella No, aquí la cuidamos a veces, le damos agua, comida, a ver, le lavamos, cuando está enferma ¿Y qué dice usted si le pido yo que nos hagamos para ahí, para convivir ahí con la sectadilla? ¿Cómo? Que se venga para acá, para que aquí, para que no esté solita aquí Ajá, para estar juntitos aquí con tía Julia Así es, pues aquí me estaba contando, perdón, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Teolinda Valles Hernández Teolinda, este, ella me estaba contando que ella es la que se encarga aquí de la, del cuido, de doña Julia Y ella, ¿usted es nieta de ella? No No, no Es viñeta Viñeta, mire pues, ya tiene viñeto, ¿verdad? Sí, ya tiene Eso ¿Cuántos tiene? Cuatro Cuatro viñetos Sí Mire que bendición más grande, ¿verdad? Sí Y tatarañetos todavía no No, no tengo Pero hay fe que va a haber todavía tatarañetos Claro que sí, así es Pues sí, a ver, yo le ayudo a la, a veces porque yo también estoy enferma y yo necesito también trabajar para comprar mis medicinas Ajá Tengo ahí la cocina que me está cayendo también y por estos momentos yo no he podido comprar lámina tampoco para arreglarla Así es, está un poquito complicada la cosa pero mire tenemos un Dios tan grande ni a Teolinda que yo sé que él la va a bendecir a usted con mucho y en menos tiempo que usted se lo espera usted va a tener arregladita su cocina, su casita y ya no se va a mojar Así es Así es, es mi esperanza que yo tengo, que siempre he mantenido desde que yo caí grave porque ya llevo próximamente unos 12 años de estar enferma Ya, usted padece de alguna enfermedad, no sé si la puede decir qué enfermedad tiene No le puedo decir porque a veces me da miedo y tengo temor, solo le pido a Dios que... Está bien, sí, eso es lo importante pedirle a Dios y pues nosotros aquí le vamos a pedir también con todos los muchachos a Dios por su enfermedad Él sabe cómo, cómo está usted, cómo tiene su enfermedad y pues él... Así es, que nosotros desconocemos ahí pues que es lo que sea pero Dios lo sabe perfectamente Y lo que podemos hacer es llevar en oración para que pues él lo sante Él hace grandes milagros Así es, eso sí pues Él hace grandes milagros, yo no gasto así en doctores sino que yo le digo, mi Señor, Señor sáname Usted es el único, mejor médico que hay en esta tierra, no hay como el que de arriba Exactamente Así es Un poquito la forma de pensar de ella Sí, porque eso es positivo Sí, así es Señor, mira la necesidad de Dios Yo hay días que manejo pues... Aquí no me quiero levantar pero le digo Señor, levántame Tengo niños que mantener tu barril Sí, así es Pero mire que grande la misericordia de Dios que todos los días usted se levanta y puede ver a sus hijos Puede ver a su familia completa, pues eso es una gran bendición Y a pesar de todo, ella siempre está al pendiente de tía Julia, le está ayudando Ya le quedó tía Julia Y es muy lindo de su parte y Dios la bendice más por eso porque usted le está ayudando a ella a salir adelante Sí, ahí le vamos, aunque sea con poquito pero ahí la llevamos Así es Bueno, invitamos a todos los amigos suscriptores que no se pierdan los próximos videos Desde ya, muchas bendiciones allá en su casita, cuídense mucho Regresamos y nos vemos en un próximo ¡Vamos! ¡Vamos!